¡Eso es Chiloé! Un destino que no podemos dejar de visitar. Que siempre nos va a sorprender. Con sus ríos, con su mar, con su campo, con sus historias y con su bella gente. Señora, señor, con esta puesta de sol, póngase cómodo. Porque aquí comienza... ¡Lugares que hablan! ¡Lugares que hablan! Hoy me encuentro en uno de nuestros lugares y destinos favoritos de Chile. El mágico Chiloé. Nosotros sabemos que en este rincón existen y persisten tradiciones que son muy propias de este archipiélago. Una de ellas es la minga. Esa famosa gesta donde toda una comunidad se reúne para realizar un trabajo en conjunto y lograr un objetivo. Mire, venga para acá y conéctese con este paisaje al igual que yo. Nuevamente Chiloé nos abre sus brazos para decirnos bienvenidos lugares que hablan. Nosotros hasta el año 2019, fíjese que hemos visitado ocho de las nueve islas que tiene la comuna de Quinchao. Para poder completar el archipiélago solo nos falta conocer la famosa isla de Quenac o Quenac. No sé cómo se dice. Allá nos está esperando la familia Muñoz Mallorca. Ellos son muy conocidos, ¿ah? Tienen una gracia bastante particular. El chorizo de un metro. ¡Ja, ja, ja, ja! El chorizo Quenacano. Y para eso nos vamos a embarcar a conocer esta isla que nos falta para completar esta especie de ciclo. ¡Ah, me salió bonito, ¿no? Vamos, vamos, acompáñenme. Tenemos que ir a buscar la embarcación que está por acá. ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y ustedes? ¿De qué programa son? ¡Hola! Todos los tallos te pedimos colar, que supimos que andabas por acá por Chiloé y queríamos hacerte unas preguntas. ¡Claro! ¡Claro que sí! Plático de la prensa local. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y ustedes? ¿De qué programa son? ¡Hola! Todos los tallos te pedimos colar, que supimos que andabas por acá por Chiloé y queríamos hacerte unas preguntas. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Encantado de la vida del taller de periodismo escolar de Chiloé. El Liceo Insular Básica. ¡El Liceo Insular! ¿Y usted es el profesor? Sí. ¿Cómo está? Bien, Pancho. ¿Qué tal? Mucho gusto de conocerlo. ¡Muy a la gente! ¡Qué alegría de verlo por acá! ¡No, qué maravilla estar acá también y saber que tiene un taller! ¿Cómo se llama un taller de televisión? Sí, pedimos colar y hay un canal local de televisión y todo lo que ellos hacen lo difundimos a través del canal este. ¿De la señal? De la señal. ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué importante entonces! Cuéntame. ¿Cuál es la comida favorita que te ha gustado en Chiloé? ¡Uy! El curantaloio siempre es lo que más me gusta. ¿Podemos hablar con el catador? Por supuesto que sí. Catador, venga para acá, por favor. Eso. Acá está el famoso catador. Yo voy a salir entonces porque sea hora de esto. ¿Tendrá? Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues, súper bien. Un poco mojado, pero bien. ¿Disfruta grabar lugares que hablan? Disfruto, sí. O sea, cuando uno vuelve a Santiago, está desesperado por salir nuevamente a grabar. De todas las comidas que has probado, ¿cuál es tu favorita? Por ejemplo, acá me gusta mucho la boca. ¿Cuántas comidas has probado? ¡Di la verdad, catador! ¡Di la verdad! No, perdí la cuenta. Es que son muchas, muchas comidas en diferentes zonas. ¿Qué sabor de comida más te gustó? Prefiero los salados. Las cosas del mar, sobre todo. Y las cosas bien frescas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chiquillos. Suerte. Queremos agradecer que hayas tomado un poquito tu tiempo y hayas compartido con los chicos. Te abordaron, pero te pillaron. Pero yo encantado, encantado de que ustedes estén acá. Gracias. Allá viene la barcasa. Cuídense mucho, que les vaya bien. Gracias. Sí, gracias a ustedes, linda. ¡Gracias. ¡Gracias. Llegamos a la cima! ¡Gracias. 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 Lugares. Lugares. ¡Gracias. Nos vemos la próxima semana, ¿le parece? Cuando todos digamos bien juntitos, señoras y señores, esto es... Lugares que hablan. ¡Gracias. 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 Lugares. 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 Si tú vienes contigo, una fiesta será.